Y por mí sin hablar me pasó muy tranquilo Que siempre me traigo un rato Porque yo no tengo los amigos Y yo me fui siempre a maldición Y los moneditos que me recibieron Que sufre el diamante de mis hijos Y me ha traicionado y ha perdido su vida Y yo me fui siempre a maldición Y los moneditos que me recibieron Y los moneditos que me recibieron Que siempre me traigo un rato Y yo me fui siempre a mi amor Y yo me traigo un rato 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 No se arrepenten y andan buscando Que los tontos se me asustan Que como hay traer más poderosa Y si no hay bazookas que van a suicidar